Mati Aid es un joven matancero que sueña con entrar a la universidad. Su último tema se llama Bipolar, es una canción cargada de sentimientos que trata sobre lo que cualquier persona puede pasar cuando siente que no son valorados sus sentimientos. Matias es un cantante, rapero y compositor de música urbana que estudia la media 7 de la Atalaya y sueña con ser uno de los artistas top de Argentina y obtener un título de contador o marketing. Bipolar fue producida por Eclipse Beats y Triazón Onda Track. Bestia Bebé va a tocar hoy viernes 13 de mayo a las 9 de la noche en Ilamichi Bar de San Miguel. El bar queda en Sarmiento 16-18 a una cuadra de la plaza. Artifex, cantante de León Chalón, hoy viernes a las 6 de la tarde va a estar publicando un video nuevo en su canal de YouTube. Se trata de la canción Música Santa. El video fue rodado en el contexto de su gira post-pandemia por Tierra del Fuego durante febrero del 2022 por la productora Guanaco Producciones. El video fue rodado en el contexto de su gira post-pandemia